Música Messi todavía no firmó, capaz que puede venir Lionel acá y tiene que estar ok esto Las puertas de allá, todas las puertas que hay están abiertas Mirá, allá ya tenemos la palmera, mirá, estamos casi en Miami acá o no El Roll Royce Exactamente, está todo preparado, como para que se sienta igual que en Miami ¿Está para que te marque este, no? Los huesos vense duro, así que Le estamos preguntando a Bruno Sepúlveda, ¿quién gana el duelo si tendría que marcarlo el Colorado Luceco? Creería que hoy ganaría él por talento, yo era todo esfuerzo y actitud Bueno, pero le hubiese puesto ahí un... Sí, algún correctivo, en algún momento ¿Quién maneja la música al plantel ahí? Ahora es al día de Puerto Alejo, Belis, ahora Muy joven Sí, viste, igualmente hay de todo ¿Vos pones mano ahí o no? Sí, a veces sí Por favor, porque estoy escuchando muy moderno todo Bueno, la poca me la trae viejo, eh No, no, malambo ponele a Belis Cepú 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 la camiseta, hace cuatro meses ¿Hace cuánto que está? Cuatro meses Hoy tenés duelo de estilo con Rondina, empilchá bien por favor No, él es mejor que yo, viste Barracas, Rosario Central, duelo de caballeros ¡Cuidado con la bandera, Miguel! ¿Qué pasa? ¿Fair play? ¿Cómo va? ¿Fair play? ¿La moneda? ¿Y que si la gano y me la llevo? ¿No sabía, no? ¿No sabía, no? ¿No sabía, no sabía, no sabía, no sabía No, ¿cómo está? ¿No, la moneda? ¿No sabía, no sabía, no sabía, no sabía ¿No sabía, no sabía, no sabía, no sabía Yo le hubiese pegado mejor, cruzado Así estaba el partido Muy reñido ¡Uy! ¡Qué manotazo! ¿Qué pasó en esta jugada? Se lo explica Bruno Sepúlveda a Fútbol 1 Estaba hinchando mucho las pelotas Estaba muy fastidioso Sí, me ponía adelante y no me dejaba... Sí, pero vos sos grandote Claro, y por eso, por hacer un petizo correcto, ¿entendés? Esto en Miami no se consigue Platea preferencial Y esta onda tampoco, Miguelo Manos en los bolsillos para dar indicaciones Una más para el guapo Tapia Y arriba del travesaño Pocas situaciones Y por eso, aquí está meditando Huevo Rondina, ¿qué miras? El piso, no tiene nada ¿Qué momento del DT? ¿Estás pensando, meditando? Eso del primer tiempo ¿Qué estás haciendo? Sí, estaba enojado del primer tiempo Estaba contando hasta mil Contando hasta mil ¿Llegaste, no? No, no llegué Pero después, bueno, terminó el primer tiempo Y pudimos acordar con el chico Y nos lo acomodamos Y un pedido para Factura Brown El partido se pone picante Penipil Con Alejo Vélez El duelo Y esto le dice el arquero ¿Para qué estás? Sonrisa Del juez de línea Y continúa muy picado Codazo de Pelipil Que se había quedado caliente En la jugada anterior Se hace que él también Está dolorido Pero lo cierto es que Francis McAllister Cae rendido al piso Y todos vienen A mostrarle esto Al árbitro del partido El codazo La mano en la cara Y ahora un cortito De Capraro Cortés Que se queda en el piso Y una de nuestras cámaras Muestra el golpe Al futbolista de Rosario Central Ataca Barraca Se viene Calderara Lo bajan El árbitro del partido Cobra la falta La amarilla Y mírenlo a Factura Brown ¿Qué te pasa, loco? Tranquilo Y a veces me saco Mirá que yo no soy de enojarme Pero bueno Había Alguna jugada Que a mi entender Se equivocó Yo sé que el partido Es aburrido Pero acá Está la más clara Saca a Factura Brown El contragolpe Para Ferreira Activa el modo avión No lo pueden parar Dispara Y tapa muy bien El arquero de Sábato Final Cero Barracas Cero Rosario Central Pero la facha No se mancha En la previa Le pregunté a Miguel Que hoy había un duelo De estilos también Y me dijo No, yo contra él No puedo competir ¿Estás de acuerdo o no? No, Miguel Se empicha Abrigate Y dejalo poner música Que la pone Dejalo poner unos temas Aunque sea Todos los temas al momento No, pero este quiere poner Los temas de cuando nació él No, para Pero no está tan viejo Hay que renovarse un poco Esto es todo Chiqui, chiqui, chiqui Yo te dije en la previa Sí, sí Viste Yo es algo de rugby a poner Pero bueno ¿Cuánto meses te esperó? Ah, sí, un mes me esperó Mentiroso ¿Un mes? Mentiroso ¿Cuánto? La de Tepo No más que la de Messi Lo logramos Sí, lo logramos Mirá que le rompiste los huevos Cuando estaba entrando en calor Sí, me querés sacar el partido Gracias, futbolundo Y gracias por llamadas Es una fácil idea La cancha de Barraca Central Claro No, si hay un reducto difícil Es esa cancha Iba a Central Mirá, otro De los que estaba ahí Atrás de River Porcel y Gaby Pereira Nos cuentan ¿Iba a hablar un poco del país Cómo está la economía? No sé si es de terror eso O el partido ¿Qué querés que hablemos? No, hablemos del país Y de la economía ¿El partido fue? Partido duro Bravo Creo que inmirable Estuvo como el día malo Viste, medio No, man Pau pérrimo Ay, mamita querida Si lo dicen los protagonistas ¿Cómo será? Se arrancaba el juego Minuto cero Y pumba Era un presagio De lo que iba a venir Atención acá 16 Mayo cabecilla para atrás Y a reborearla para afuera Y Miguel Claro Miguel dice Muchachos Vamos a agarrar la pelotita Vamos a atacar un poquito Pero estaba complicada La tarde en Barracas Y así se chocaban Justamente los de Barracas Central Quería salir de contra El canalla Pero no podía El juego seguía difícil Atención Primera jugada De riesgo del partido 28 minutos del primer tiempo Y Domínguez lo pierde clarito En el segundo palo Tuviste una Tuviste ahí Esa chilena Que querés pegarle Pero no se va de arriba Si, me quedó un poco pasada Creo que la repe No ayuda el argumento No parece quedarme pasada La agarré con la canilla creo Canilla fría Agua fría Agua fría Muy fría Muy fría El partido intenta mejorar Responde Central Con el centro de Giacone Y lo pierde Quintana Atención a los Trabajadores Que se toman un descansito Para mirar el partido Ahí en el puente Y mientras tanto Bueno Decíamos que intentaba Mejorar el partido Acá no salió del todo bien Mal pase de Tapia Lo sufría Rondina Creo que el primer tiempo Fue Fue feo Te quito el primer tiempo Porque fue imposible El primer tiempo Fue realmente algo Que no se podía En el segundo tiempo No cambia la tendencia El partido se ve igual de feo Y la gente busca divertirse Un poquito Claro Una tarde complicada Y encima Atención Cantorce del complemento Y bomba Tremendo golpe De Peinipira McAllister A ver los dientes La nuca Vino con mucha fuerza Y me lo comí enterito Pero viste cuando ya lo vení Que si me lo como Me como el codo Me como el codo Y me lo comí enterito El partido ya no daba mucho Y encima Aparecían estos golpes Tenía que haber terminado 10 a 11 11 a 10 Hoy En cancha No Por digo Por la jugada Que recibió Francia Se ve que no Se ve que no Porque no le sacaron nada Los dientes los tiene Porque si no los tenía Ahí por ahí Ahí podía Puedes seguir comiendo Mientras pueda seguir comiendo No pasa nada 17 minutos Central seguía caliente Con el arbitraje Acá Luego Medina Va a terminar cobrando Corner Cuando Central pedía Que era saque de arco Como loco Gustavo Fatura Que se gana la amarilla Y le mete Piñas al palo también Piñas al palo Creo que Para sacar un poco La bronca En el momento Yo no soy de enojarme Yo no soy Tranquilo Pero en el momento Si me saqué Pero atención 37 minutos Es la más clara del partido Saque de arco De Fatura Le queda a Ferreira Para el gol Se va sanito y solo Y no puede con de sábato Suerte que entró Ferreira Para mostrarte que estabas ahí Porque fue duro el partido Ninguno quería ver Quién pateaba el arco ¿No? Lo estás bocando en frío Con Faturo Hoy cobran Este partido ¿Lo cobran? Y yo tuve una ahí Así que Ah, te damos una Así que 45 Y va a tener la suya Barraca Con esta pelota del área Le queda Peinipil Pero el remate Flojo a las manos De Fatura Final Empate sin goles En un flojo partido Buena onda entre ruso Y el huevo Así terminaba la historia Barraca Barraca Uno ve para el cine ¿No? Elige una comedia romántica Esta si fuese una película Sería ¿En qué rubro entra? No ¿De terror? De terror Algo de terror te diría Suspenso ¿De terror no? No Mitá en mitad No sé si de terror Pero si alguna muy aburrida Fue un partido Para verlo de espalda Una de las imágenes del partido Fue el dolor de Francis McAllister Después de ese golpazo Bien por el hermano Que lo fue a bancar Esto es un buen hermano Porque venía hoy acá A bancar al hermano Encima se comió un codazo Que dije Uy acá Yo pensé que saltabas Saltabas a la cancha Sí Nos asustamos Nos asustamos un poquito Pero bueno Había que venir a bancarlo La pena terminó el partido Lo miré ahí a Kevin Y le dije Qué partidito viniste a ver Con la familia Que algunos ya se quieren ir Pero bueno Yo estoy acá firme Bancando Algunos lo quieren hacer Ir en Uber A Devoto ¿Viste cómo es? Me juro que me reía solo Porque lo veía Lo veía en la tribuna Capucha Así Viste piernas cruzadas ¿Viste cuando ya decís Se está muriendo de frío La está pasando mal? ¿Tiene promesa o está castigado? No No Es un poco más que nada Por el después Porque de acá Me lleva para casa Vamos rápido Prendo el fuego Le hago un chivo Entonces Un poquito más por ese lado ¿Por interés decís vos? Olvidate No nos brindamos el efecto De esa manera Él viene acá Se ve frío acá Y yo después voy Lo mismo un poco